¡Ve que yo te quiero ver bailar! ¡Ve que yo te quiero ver bailar! ¡No sé qué será de mi amor sin ti! ¡Ve que yo te quiero bailar! 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 ¡Venirte volando! ¡Ve que yo te quiero bailar! 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 ¡Qué es que yo te quiero bailar! ¡Ve que yo te quiero bailar! Quiero, linda que te quiero, que me desespero Por ir a besarte, por ir a cantarte Todas mis canciones que hablas de amor Amor, amor, quiero tenerte a mi lado Y ver que has estado, igual que homicidio Pensando en aquello que me prometiste Al verme partir Amor, amor, por ser que en un lugar Lugar del corazón tendrá recuerdos de aquel Amor, amor, amor Todo el mundo saltando conmigo Vamos, Joaquina Vamos, Joaquina Ba, 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 ba ¡Suscríbete al canal!